¡Seliz Año Nuevo! Sean bienvenidos y bienvenidas a la primera edición del año 2021 de tu revista Huracán al día TV Un espacio en donde contamos los haceres y actividades de la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina Como siempre te saluda Dara Contreras y me acompaña Abigail Seas Hola amigos y amigas televidentes, hola Dara, gracias por acompañarnos en la primera edición del año 2021 Enviamos un fraterno saludo a todos los que nos sintonizan en los diversos territorios Además te enviamos un fraterno saludo a todos los estudiantes de nuevo ingreso que han iniciado un nuevo proyecto de vida También les invitamos a que sigan sintonizando su revista Huracán al día TV Para que conozcan un poco más de los detalles del curso propedéutico Y las actividades institucionales que se desarrollan en nuestra casa de estudios interculturales Huracán A continuación un mensaje en donde te presentamos los requisitos de admisión para ser parte de Huracán En este 2021 Huracán te invita a formar parte de la primera universidad comunitaria intercultural de América Latina Requisitos de admisión Cédula de identidad o certificado de nacimiento original y copia Certificados de nota de cuarto y quinto año de secundaria original y copia Diplomas de bachiller o constancia de trámite original y copia Una foto a color tamaño pasaporte Y recibo original de pago de arancel correspondiente Prematrículas del 1 de octubre 2020 al 4 de enero 2021 Curso propedéutico enero 2021 Se parte de Huracán y visita nuestros recintos en Bluefields, Las Minas, Nueva Guinea y Bilwi Y además de nuestras extensiones Bonanza, Rosita, Guaspán y Guaslala Descarga nuestra oferta académica 2021 en nuestro portal web www.huracan.edu.ni Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina Te invitamos a sintonizar tu revista Huracán al día TV Los días viernes a las 5 y media de la tarde por el canal 22 Voz e imagen de la autonomía Y si aún no sabes qué estudiar A continuación te mostramos las licenciaturas que ofrece nuestro recinto de Bluefields Las licenciaturas en Psicología en contextos multiculturales Licenciatura en informática administrativa Licenciatura en administración de empresa Con mención en mercadeo Licenciatura en comunicación intercultural Licenciatura en sociología Con mención en autonomía Licenciatura en ciencias de la educación Con mención en biología Licenciatura en ciencias de la educación Con mención en inglés Licenciatura en ciencias de la educación Con mención en lengua y literatura hispánica Licenciatura en ciencias de la educación Con mención en historia Además de la licenciatura en contabilidad pública y auditoría Recordá seguir el protocolo de seguridad Ante la pandemia del COVID-19 Ya sabes, yo me cuido y te cuido Haz un correcto lavado de manos Aplicando abundante jabón Y frota tus manos penetrando en cada espacio de los dedos Recuerda, yo me cuido y te cuido Este es un mensaje De la Universidad de las Regiones Autónomas De la Costa Caribe Nicaragüense Huracán Siguiendo las medidas preventivas Ante la pandemia del COVID-19 La huracán da la bienvenida A su nuevo año académico 2021 Iniciando este ciclo Con los cursos propedéuticos Seguidos del semestre común Esto como parte De las nuevas metodologías educativas Que ha implementado Esta casa de estudios interculturales ¡Suscríbete al canal! Poniendo en práctica Estrictamente las medidas de seguridad Para evitar el contagio De la pandemia del COVID-19 En este año académico 2021 La huracán está lista Para recibir a su estudiantado En sus cuatro recintos universitarios Y extensiones Iniciando este ciclo Con los cursos propedéuticos Hay una afluencia bastante grande Ahí se nota el dinamismo En las entradas y salidas De los estudiantes Que están haciendo su proceso Han venido algunos Acompañados de sus padres Y madres de familia Para cumplir Con los requisitos establecidos También nos estamos preparando Con nuestra residencia universitaria Porque hay muchos De los muchachos y muchachas Que vienen de comunidades Y de otros municipios Como Bocana de Paigua San Pedro del Norte Tenemos proyectado Abrir cinco grupos Del propedéutico Tres en el turno diurno Uno en el turno nocturno Y uno para sábado y domingo Que nos va a permitir En un periodo de cuatro semanas Cumplir con las 120 horas Clases establecidas Para el propedéutico El curso propedéutico Va del 6 de enero Al 29 29 de enero Aquí esperamos contar Con todos aquellos jóvenes Y personas también adultas Que estén interesadas En cursar Una de nuestras carreras Ya Carreras que son pertinentes A nuestro contexto Las cuales están orientadas También A contribuir A ese desarrollo Con identidad De nuestra región Y de nuestro país La dinámica De ese nuevo ciclo académico Consiste en Con el acompañamiento De autoridades Y estudiantado Mediante un programa De capacitación Para la prevención De la COVID-19 Creando las condiciones Aptas Para el fortalecimiento De las capacidades Y habilidades De las y los estudiantes Nosotros estamos Preparados Porque vamos a reiniciar Con todos los estudiantes Con un programa Para formarlos Capacitarlos En el tema De prevención De la pandemia Y en este sentido También la universidad Está creando Las condiciones Básicas Para prevenirlos Y en este sentido Estamos hablando De establecer Los lavamanos De utilizar mascarillas De crear los espacios De distanciamiento Dentro de las aulas de clase De tal manera Que nosotros pudiéramos Enfrentar Todo este proceso La idea es Que nosotros pudiéramos Cumplir con nuestra Planificación estratégica Pero también Con nuestra planificación Académica Nuestro calendario académico Que tenemos a mano Y que lo tenemos disponible Todas estas son condiciones Que nosotros estamos creando Creemos De que Con el apoyo De cada uno De las familias Grandes De Huracán Nosotros vamos a lograr Cumplir Digamos Con las metas Que nos hemos propuesto Estamos entonces En toda La disposición Organización Y preparación Para dar La mejor Bienvenida Y acogida A todos Nuestros estudiantes Cada instituto Y centro Responde a un área De conocimiento Tenemos por ejemplo El Instituto De Medicina Tradicional Y Desarrollo Comunitario Entonces Ese instituto Responde A lo que es Todo el área De salud Pero también Está el IREMADES Que es el Instituto De Recursos Naturales Y Medio Ambiente Y Desarrollo Sostenible Que hace exactamente Lo mismo En cuanto Al Medio Ambiente En cuanto A la Biodiversidad Entonces Todo eso Es el tipo De trabajo Que hacen Los institutos Huracán Te invita En este nuevo Año Académico 2021 A que seas Parte de nuestra Gran Familia Universitaria Para juntos Y juntas Seguir fortaleciendo Los procesos De enseñanza Aprendizaje Y acompañamiento Comunitario Intercultural Para Huracán Al Día TV Dara Contreras Huracán La primera Universidad Comunitaria Intercultural En América Latina Desde el recinto De Blufi Nos comparten La historia De Rubén Adonis Martínez Guzmán Este estudiante De nuevo ingreso Tiene grandes deseos De superación A continuación Veamos su historia Orinoco Orinoco Es una comunidad Afrodescendiente La tierra Que vio nacer Al joven Rubén Adonis Martínez Guzmán Quien A través De su comportamiento De amabilidad Demuestra su humildad Y empatía Para con los demás Y uno de sus sueños Es servir al prójimo Y ayudar A disminuir Los problemas sociales Que aquejan A la población costeña Pensando en ese sueño Ha venido A Huracán Recinto Bluefields Para profesionalizarse Como un psicólogo En contextos Multiculturales Actualmente Está cursando El curso Propedéutico Que ha iniciado Este año De verdad Algo muy doloroso De poder dejar Mi comunidad Donde yo me crecí Dejar mis amigos Mis amistades allá No es igual Porque acá No conozco A las personas Muy bien No conozco No tengo muchas amistades Como la tenía allá Así que no es fácil Pero como dicen Que todo lo que uno Quiere en la vida No es fácil Pero es posible Y eso es lo que Me ha motivado A mi madre Siempre me ha dicho Tienes que salir Hacia adelante Sé que No será fácil Para mí De quedar solo Aquí en la casa Con tu padre Pero tienes que salir A buscar tu vida Tienes que estudiar Ser alguien En el futuro Mi mayor motivación Era ver A personas Que siempre ayudan A otras personas Dándoles Palabras de motivaciones Para seguirse adelante Y había un profesor Que se llamaba Abraham Que era un profesor De matemática Él siempre Es un profesor Que le gustaba Dar palabras De motivaciones Él fue el que Me dijo a mí Rubén Yo veo que tú Eres una persona Que le gusta Ayudar a las personas Por qué razón Estudias la carrera Psicología Entonces De ahí Se me vino La idea De querer estudiar La carrera Psicología Porque es una carrera Que siempre Busca de la ayuda A las personas Y sobre todo De ver A las personas Felices Porque estudia El comportamiento Del ser humano Cómo piensan Cómo actúan Y ahora Me encuentro Acá En la huracán Y estoy muy contento De estar aquí Y sobre todo Hoy fue mi primer día De clase Conocí Nuevas amistades Estoy muy feliz De estar acá Este joven Que ha decidido Formarse En esta casa De estudios superiores También Ha decidido Regresar A su comunidad Y aportar Con sus conocimientos Interculturales Que huracán Le brindará Durante estos Cuatro años De profesionalización Y sobre todo Ayudar a mi comunidad Eso es lo que Mi mayor deseo De querer ir Y trabajar Allá en mi comunidad De Orinoco Para la revista Huracán al día TV Jocelyn Flores Huracán en el recinto De Bilgüi Te invita a ser parte De su comunidad Universitaria A continuación Te presentamos Su oferta académica En las ingenierías Huracán Recinto Bilgüi Te invita a ser parte De esta gran familia Universitaria En este año Lectivo 2021 Te ofertamos Las siguientes Carreras Desde el recinto Bilgüi Les ofertamos Las ingenierías En civil Agroforestal Y sistemas No olvides Que también Ofertamos Técnicos superiores En informática Administrativa Gestión cultural Y enfermería Intercultural En la extensión Guaspán Los requisitos Para ser parte De la huracán Extraer los siguientes Documentos Notas de cuarto Y quinto año Original y copia Una foto Tamaño pasaporte Partida de nacimiento Original y copia Diploma de bachiller Original y copia Cédula de identidad Original y copia Además de cursar El propedeutico Ven y se parte De la huracán La primera universidad Comunitaria Intercultural En América Latina Al servicio Al servicio De los pueblos Indígenas Afrodescendientes Y mestizos De la costa Caribe De Nicaragua Somos Huracán Este es un mensaje De la universidad De las regiones Autónomas De la costa Caribe Nicaragüense Huracán Bachilleros Dieron inicio Al curso Propedeutico En Huracán Recinto de las Minas Esto es Para ingresar A las carreras Universitarias Que ofrece Nuestro recinto Con mucho entusiasmo Bachilleros Del Triángulo Minero Ingresaron al curso Propedeutico En Huracán Las Minas Para ingresar A las diferentes Carreras Universitarias Que ofrece Esta casa De estudios Superiores En la costa Caribe El día de ayer 6 de enero Empezamos El propedeutico Con tres grupos De estudiantes En Ciuna Específicamente Con más de 40 estudiantes Por cada Más de 30 estudiantes Por cada grupo Actualmente En Ciuna Tenemos 252 Estudiantes Prematriculados Matriculados En el curso Propedeutico De esos 252 60 Iniciaron Ya en la Carrera de Ciencias De la Educación Con mención En inglés El resto De los muchachos Pues obligatoriamente Tiene que pasar Por el propedeutico Y el próximo Y próximamente El semestre Muchos de los estudiantes Llegan de comunidades Lejanas Que les tomó Tres A siete horas Para llegar A la universidad En Ciuna Salí a la carretera Una hora Una hora ¿En qué salí? A caballo A caballo Sí, agarro la ruta Después agarro una ruta Sí ¿Y después? Venía hasta Ciuna La ruta Espechado Hora ¿Cuánto tiempo Te lleva en total Para llegar a Ciuna? Tres horas Lo mínimo Como tres horas y media Lo máximo Cuatro horas Tengo que agarrar Ruta Y esa ruta Tarda en llegar Dos horas Tres horas Los bachilleros De El Triángulo Minero Nos cuentan Por qué decidieron Estudiar En la Huracán Porque ofertaban La carrera Que a mí me gustaba ¿Cuál es la carrera? Enfermería Porque es una universidad De mucho prestigio Bueno Porque he oído hablar Mucho de la universidad Oferta buenas carreras Los bachilleros Del Caribe de Nicaragua Hoy pueden estudiar En sus respectivos municipios Donde ha llegado La educación superior Con la universidad Huracán Para Huracán al Día Televisión José Garth Y ya sabes Que puedes sintonizar Tu revisa Huracán al Día TV Los días sábados Por el canal comunitario Intercultural Canal 5 A la 1 de la tarde Y reprise A las 7 de la noche En Rosita Canal 7 A la 1 de la tarde Y en Bluefish En el canal de YouTube De Jessy Let A las 10 de la mañana Y no bajes la guardia Acordate siempre De lavar bien tus manos Y así evitar El contagio Del COVID-19 Yo me cuido Y te cuido Haz uso de las alfombras Para la desinfección Antes de ingresar A las secciones Recuerda Yo me cuido Y te cuido Este es un mensaje De la Universidad De las Regiones Autónomas De la Costa Caribe Nicaragüense Huracán Y a todos nuestros estudiantes De nuevo ingreso Que aún no saben Cómo ingresar Al campo virtual De Huracán A continuación Veamos cómo ingresar Si eres de nuevo ingreso O ya perteneces A nuestra universidad Hoy te explicamos El procedimiento De cómo usar Nuestro campo virtual Huracán Nuestra plataforma educativa Es un sistema virtual Un sistema de procesos De enseñanza Y de aprendizaje A continuación Te mostramos Cómo ingresar Al completar Tu hoja de matrícula Se tomará Tu número de carnet Y tu correo electrónico Para inscribirte En nuestra plataforma Tu usuario Será tu número de carnet En las capacitaciones Dirigidas por Tecnología Educativa De Huracán Te asignaron Tu usuario Y contraseña Que es del 1 al 6 Y luego debes cambiarla Si no tienes Si no tienes tu usuario Y contraseña Debes comunicarte Con el área De coordinación De tecnología educativa De tu recinto O extensión Y nuestro equipo De informática Te proporcionará Una contraseña A tu correo Será enviada Tu contraseña La cual Debes cambiarla Y personalizar A tu estilo Sumemos esfuerzo En aulas virtuales Para que podamos Dar continuidad A nuestro futuro Si tienes alguna consulta Llámanos O escríbenos Estudiantes De la carrera De ciencias De la educación Con mención En inglés Matemática Y lengua Y literatura Dieron inicio Al ciclo académico 2021 En Huracán Recinto Bilby El pasado lunes 4 de enero Huracán Recinto Bilby Dio inicio Con el año Electivo 2021 Donde los estudiantes De la licenciatura En ciencias De la educación Fueron los que Le dieron apertura A este nuevo ciclo Escolar Los encuentros De ciencias De la educación Ahí estamos Ofertando Las carreras En lengua Y literatura Inglés Y matemática Ellos tienen El encuentro A partir de hoy 4 hasta El 30 de Enero El cuerpo docente Entusiasmado Por cumplir Con la filosofía De Huracán Y promover La interculturalidad Ahorita Ahorita están viendo La clase de técnicas De redacción Y comprensión Lectora El objetivo Es desarrollar La habilidad En cuanto a la lectura La ortografía Y la comprensión Promover La interculturalidad Y hacer De que ellos Tengan Esa Esa Libertad De expresarse Que a través De las medidas De protección Y conservación Podemos rescatar Algunos recursos Que todavía Están En tiempo De rescate Y pues Tomar Las medidas Que imponen O que Discan Las normativas Nacionales Para que podamos Siempre Preservar Los recursos Y disponer De ellas Con un buen Unido Adecuado Huracán Recinto Bilbit Se prepara Para recibir A los nuevos Estudiantes De este 2021 A comenzar Con el curso Propedéutico El 11 de enero El curso Propedéutico Vamos a Iniciar El 11 de enero Es decir Vamos a tener Ahí Completamos 120 horas Del curso Propedéutico Para los estudiantes De primer ingreso Este es un requisito Y este año 2021 Vamos a Hacer Además del curso Propedéutico Vamos a hacer El semestre Común Neylin Calderón Para Huracán Al Día TV Huracán Recinto Blufil Comparte su oferta Académica En los técnicos Superiores Entre los cuales Destaca El técnico Superior En educación Física Y deportes Técnico Superior En ciencias De la educación Con mención En biología Técnico Superior En ciencias De la educación Con mención En inglés Técnico Superior En ciencias De la educación Con mención En lengua Y literatura Hispánica El técnico Superior En ciencias De la educación Con mención En historia Además del técnico En ecoturismo Recordá seguir Las medidas Del protocolo De seguridad Ante la pandemia Del COVID-19 Recordá hacer Distanciamiento Social Ya sabes Yo me cuido Y te cuido Este es un mensaje De la Universidad De las Regiones Autónomas De la Costa Caribe Nicaragüense Huracán Y ya sabes Que no te puedes perder Tu revista Huracán al Día TV Los días domingo En Nueva Guinea A la una de la tarde Por el Canal 17 Una de las medidas De seguridad Para evitar La pandemia Del COVID-19 Es hacer uso De la alfombra Acordate siempre De hacerlo Para que juntos Y juntas Prevengamos Este virus Haz uso De las alfombras Para la desinfección Antes de ingresar A las secciones Recuerda Yo me cuido Y te cuido Este es un mensaje De la Universidad De las Regiones Autónomas De la Costa Caribe Nicaragüense Huracán En nuestra universidad Se realizan Diversas investigaciones Desde la perspectiva Intercultural De género A continuación Te invitamos A que conozca Nuestro portal web Como un aporte Para promover La cultura Y la identidad De los pueblos De la Costa Caribe Huracán Nos permite Esa posibilidad De compartir Los quehaceres Institucionales Mediante las ediciones Impresas Y digitales De las revistas En nuestro portal web Podrá ingresar De manera fácil A la dirección www.huracan.edu.ni Y ahí encontrará Nuestras revistas Revista A ciencia E interculturalidad Promueve el diálogo Intercientífico E intercultural Con el objetivo De compartir Y diseminar Conocimientos Saberes Y prácticas A través de artículos Inéditos Y de revisión Crítica Desde una perspectiva De la multidisciplinariedad Y su publicación Y su publicación Es semestralmente Revista Universitaria Del Caribe En ella podremos Encontrar artículos De revisión bibliográfica Conferencias magistrales Así como cuentos Y leyendas Poesía Pintura Cerámica Gastronomía Arte culinario Y muchos otros artículos De interés Y su publicación Es semestralmente Huracán al día Es una revista Con el objetivo De diseminar La gestión intercultural De la universidad En eventos nacionales E internacionales Promoviendo el diálogo De saberes Y haceres Y así posicionar Nuestra universidad Te invitamos A que disfrutes De cada edición impresa De las revistas Que podrás encontrar En la biblioteca De la universidad Y laboratorios De comunicación Huracán La primera universidad Comunitaria intercultural En América Latina 14 jóvenes estudiantes Del tercer año De enfermería intercultural De Huracán Recinto Nueva Guinea Inician sus prácticas Rotativas En el hospital Jacinto Hernández De este municipio Con el acompañamiento Permanente De profesionales De la salud Docentes de Huracán Y el personal De salud Del hospital Jacinto Hernández De Nueva Guinea 14 jóvenes estudiantes De la licenciatura En enfermería intercultural De Huracán Recinto Nueva Guinea Realizan sus prácticas Rotativas Esto con el objetivo De que ellos Hagan sus últimas Prácticas rotativas En diferentes áreas Que tiene el hospital Jacinto Hernández La idea principal Y los objetivos Que ellos van a obtener Es que vayan A hacer las prácticas Y profesionalizarse En el campo De la enfermería En las diferentes áreas Para la universidad Ha sido un reto Tener a nuestros estudiantes En las diferentes áreas Y también el apoyo Que ha dado El MinSA Y el CILAI A nuestros estudiantes Ha sido elemental Nuestra universidad Comunitaria intercultural El formar hombres Y mujeres En la licenciatura En la licenciatura O de la técnico superior De enfermería intercultural Es Se debe Y se ha logrado Exitosamente A partir De los convenios Que hemos establecido Desde el MinSA Central Con la universidad Y las coordinaciones Respectivas A través De las distintas instancias Las prácticas Rotativas Estas Consisten Para dar salida Al técnico superior Donde los estudiantes Se entregan Al MinSA Por dos meses Entonces El estudiante Pasa a ser Como un trabajador Más del ministerio De salud Asumiendo responsabilidades Tal como que fueran Trabajadores Bajo la supervisión De las autoridades Del MinSA Y también El docente Que le da acompañamiento Por parte de la universidad Ellos están En los puestos De salud En las unidades Administrativas Donde ellos también Aprenden A elaborar informes En las partes Administrativas Ya que la universidad Me ha inculcado Los valores necesarios Los conocimientos Necesarios Para venir A estas prácticas Rotativas Acá del hospital Tanto en el hospital Como puestos de salud Y trabajo comunitario De esta manera Tratar Con una La mejor manera A nuestros pacientes Como si fueran Nuestros familiares Huracán Recinto Nueva Inea Apertura la licenciatura En enfermería intercultural A partir del año 2015 Convirtiéndose En una de las carreras Emblemáticas De esta casa De estudios Huracán En su recinto De Bilgui Te da a conocer Sobre la licenciatura En administración De empresa A continuación Veamos Huracán Recinto Bilgui Te invita a ser parte De esta gran familia Universitaria En este año Lectivo 2021 Te ofertamos Las siguientes carreras Licenciatura En administración De empresas Con mención En Recursos naturales Mercadeo Turismo Y hotelería Administración pública Desarrollo Empresarial Alternativo Comercio Internacional Y banca Y finanza Los requisitos Para ser parte De la huracán Es traer Los siguientes Documentos Notas De cuarto Y quinto Año Original Y copia Una foto Tamaño Pasaporte Partida De nacimiento Original Y copia Diploma De bachiller Original Y copia Cédula De identidad Original Y copia Además De cursar El propedeutico Ven Y se parte De la huracán La primera Universidad Comunitaria Intercultural En América Latina Al servicio De los pueblos Indígenas Afrodescendientes Y mestizos De la costa Caribe De Nicaragua Somos Huracán Este es un mensaje De la Universidad De las regiones Autónomas De la costa Caribe Nicaragüense Huracán Como iniciativa Para aportar A la reincorporación Social De privados De libertad Huracán En conjunto Con el gobierno De Nicaragua A través del Ministerio De Gobernación Aperturan Carreras En el sistema Penitenciario De Blufis Autoridades Académicas De la Huracán Se reúnen Con el delegado Del Ministerio De Gobernación Para iniciar Con el proceso De formación Profesional Dirigido A los privados Y privadas De libertad Del sistema Penitenciario De Blufis Esto con el objetivo De aportar A la reinserción Social De hombres De hombres Y mujeres Como parte De la iniciativa Del gobierno De Nicaragua A través del Ministerio De Gobernación Sistema Penitenciario Y en coordinación Con esta casa De estudios Superiores Interculturales Estaremos Iniciando Con el curso Propedéutico 2021 En donde Los presos Que están En el sistema Penitenciario Pues estarán Haciendo Su prematrícula Su inscripción Para poder Dar inicio A este nuevo Aprendizaje Académico El sistema Penitenciario De Nicaragua Es un sistema Penitenciario Humanitario Y tiene Dentro de sus Principios Lograr La reinserción Social Con nuevas Condiciones Con nuevas Características De valores Y capacidades Humanas Científicas De los presos Entonces Ha sido Todo un proceso Organizativo Ha sido Un proceso De coordinación Para hacer realidad Un proceso Formativo Dirigido A estas Mujeres Y hombres Que están Privados De libertad Pero que Lo que se busca Es que ellos Tengan una oportunidad De profesionalización En nuestro recinto De Bilbo Puedes estudiar La licenciatura En informática Administrativa A continuación Te mostramos Los requisitos De cómo ingresar A nuestra universidad Huracán Recinto Bilby Te invita A ser parte De esta Gran familia Universitaria En este Año Lectivo 2021 Te ofertamos Las siguientes Carreras Licenciatura Licenciatura En informática Administrativa En sociología Con mención En autonomía Psicología En contextos Multiculturales Medicina Intercultural Ciencias De la educación Con mención En inglés Lengua Y literatura En ciencias Sociales Además En la extensión Guaspán Les ofertamos La licenciatura En enfermería Intercultural Con mención En higiene Y epidemiología Los requisitos Para ser parte De la huracán Es traer Los siguientes Documentos Notas De cuarto Y quinto Año Original Y copia Una foto Tamaño Pasaporte Partida De nacimiento Original Y copia Diploma De bachiller Original Y copia Cédula De identidad Original Y copia Además De cursar El propedeutico Ven Y se parte De la huracán La primera Universidad Comunitaria Intercultural En américa Latina Al servicio De los pueblos Indígenas Afrodescendientes Y mestizos De la costa Caribe De Nicaragua Somos Huracán Este es un mensaje De la universidad De las regiones Autónomas De la costa Caribe Nicaragüense Huracán Gracias por llegar Al final De la primera edición De tu revista Huracán al día Te invitamos A que nos acompañes En las próximas ediciones Y te deseamos Mucho éxito En todos los proyectos Que has decidido Emprender En este año 2021 Te invitamos También A que visites Cada una De nuestras redes sociales Y nos dejes Tu sugerencia Se despide De ustedes Dara Contreras Y Abigail Seas Nos vemos Hasta la próxima ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!